Tiene miedo, la casa tiene miedo, la casa tiene miedo, la casa tiene miedo Tiene miedo, la casa tiene miedo Hay que reconocer gente que los argentinos para hacer arengas son los primeros weón Pero si gente si, la casa tiene miedo Se les acabó el juego a todos esos vagos y parásitos Javier Milley acaba de ganar las elecciones presidenciales en Argentina Aplastando completamente al impresentable Sergio Massa Quien iba de la mano con los fracasados del kirchnerismo El león se impuso con el 55.74% de los votos frente al 44.25% de Sergio Massa El cual decidió rendirse antes de tiempo sin siquiera ver los resultados oficiales Ya que le había llegado la información de que Milley le sacaba más de 11 puntos de diferencia Y todo a pesar de los juegos sucios ¿no? De romperles las boletas y peor aún hasta cagarse encima de ellas Y no lo digo en broma ni exagero, lo digo en serio gentita De forma literal un comunista céfalo pues se cagó encima de las boletas de Milley En mis 27 años de vida jamás había observado una escena tan surrealista y a la vez repugnante Pero bueno son zurdos, cagar es lo mejor que saben hacer ¿no? Así que pues a pesar de todo contra viento y marea Javier Milley ganó las elecciones por amplia mayoría Ya que la gente de ese país pues exige un cambio real Y no va a seguir con el mismo modelo económico decadente del socialismo del siglo XXI Del modelo de la justicia social, el modelo que castiga a la gente de bien A los que crean la riqueza de una nación y que recompensa al vago, al parásito, al zángano, etc, etc Un modelo que lo único que ha hecho es destruir los bolsillos de la gente trabajadora Que se rompe el lomo día a día para salir adelante Mientras que la casta política pues van ahí ¿no? Llevan una vida de burgués, de un aristócrata Ratas en traje y corbata que disfrutan un sinfín de lujos Los cuales son pagados de nuestros impuestos, del bolsillo, de los contribuyentes Es así como estos impresentables prácticamente fueron quienes crearon a Javier Milley Ya que el león representa el hartazgo de toda la población Y antes de seguir felicitando al leoncito por su victoria Tengo que aclarar una pequeña, pequeña, pequeña cosita Quiero que escuchen bien este audio de Sergio Massa al momento de rendirse Y desde mañana la responsabilidad de la Argentina Es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo Y esperamos que así lo haga ¿Cómo desde mañana? ¿Cómo desde mañana? ¿Qué carabera que soy? ¿Pero cómo desde mañana? Venía muy bien, venía muy bien Venía bien, venía desde mañana, está vos, está vos desde mañana Mañana va a evaluar ¿Qué? Como acaban de escuchar gente, este impresentable de verdad no tiene sangre en la cara ¿Cómo se atreve a decir que a partir del día de mañana 20 de noviembre de 2023 La economía argentina es responsabilidad netamente de Javier Milei, weón? De verdad, qué poca vergüenza y dignidad tiene este sujeto Al no querer admitir que el desastre económico de la Argentina de este último año Es culpa suya Lo que hizo al decir este mensaje prácticamente fue lavarse las manos Yo de verdad entiendo cómo se atreve a responsabilizar a Javier Milei de lo que pase mañana Ah, y si digo mañana, pues no se confundan gente, ya que este video lo estoy grabando el mismo domingo 19 en la noche Pero bueno, la cosa es que el mongoloide Sergio Massa, a la hora que estoy grabando este video Pues acaba de huir como una rata, escapando del barco que se hunde Acaba prácticamente de renunciar a su puesto, al Ministerio de Economía De verdad, weón, de verdad, qué sujeto para más lamentable Un cobarde en toda regla Y aparte de eso, todo un corrupto de manual Como pueden ver en pantalla, lo acaban de denunciar por malversación de fondos Ya que utilizó recursos del Estado para financiar su campaña política O mejor dicho, para financiar esa campaña del miedo contra Javier Milei Así que lo más seguro es que esta rata ya esté pensando en huir del país, ¿no? Dejando así la economía de Argentina en piloto automático Aunque fuera de bromas, creo que sin Sergio Massa la economía estaría aún más estable Pero lo más probable es que asuma el cargo, pues, un chacal de mi tía Cristina Fernández, ¿no? El cual posiblemente, por órdenes de esta señora, comience a sabotear la economía argentina Devaluando de forma intencional aún más su moneda Todo para dejarle un país en ruinas a Javier Milei Ya que los zurdos son así, son vengativos, son gente de lo peor Pero bueno, la cosa es que Milei tendrá un camino muy difícil, ¿no? En la reconstrucción total de su país Ya que ahora les toca pagar los platos rotos de las gestiones anteriores Así que yo tan solo voy a decir A veces la cura es peor que la enfermedad ¿Y por qué digo esto? Te preguntarás Pues vamos a ver, amiguitos Argentina necesita un shock económico urgentemente Para poder estabilizar su economía Y así por fin acabar con su inflación Con lo cual, los primeros meses del gobierno de Milei Hasta diría yo el primer año Pues la situación económica de su país va a ser muy, pero muy difícil Van a tener que pagar los precios reales de los bienes y servicios Ya que sí o sí se van a tener que cortar los subsidios Los cuales han estado siendo financiados con deuda y emisión monetaria Con la impresora de imprimir billetes, weón Así han estado pagando todos sus planes sociales Así que prácticamente ya están advertidos Desgraciadamente así son las cosas No hay otra alternativa Tendrán que sufrir el primer año de gobierno Pero lo bueno de esto es que en los próximos años Su economía pues saldrá a flote Dejarán de tener inflación y comenzarán a crecer Esto pasó en Perú en los 90 Y ahora mismo tenemos la moneda más estable de la región A pesar de la crisis política constante Así que fuerza hermanos argentinos Al final del túnel siempre hallarán la luz Ya la tormenta pues se acabó Y si se están preguntando ¿Por qué como peruano me alegro de que Javier Milei salga electo? Pues es simpleestimaos Lo que pasó en Argentina Nos servirá de ejemplo para los países vecinos Milei básicamente se va a convertir en el referente De las próximas generaciones de políticos en la región El continente nuevamente se destiñe de rojo Estamos ganando la batalla cultural Cada vez la gente pues abre los ojos Y se está dando cuenta de que los políticos No son la solución Sino más bien son parte del problema Así que lo único que tengo que esperar Es que Javier Milei pues empiece Con su programa de la motosierra Del fuera, fuera Que dé el ejemplo en la región Y comience a cerrar todos esos ministerios totalmente inútiles Instituciones plagadas de vagos y parásitos Que no aportan en nada a la sociedad Los cuales más bien pues son una carga para la gente bien La gente trabajadora Así que ahora mismo todos esos zurdos parásitos de la política Deben estar asustados ¿no? Ya deben estar viendo De qué cosas van a trabajar Ya que se les acabó el tiempo Ya disfrutaron varios años viviendo a costa de los demás Así que terrible es lo que va a pasar Y pues bueno Espero que Javier Milei pueda cumplir todas sus propuestas ¿no? Aunque el camino va a ser muy pero muy difícil Como ya dije Ya que no cuenta con la mayoría parlamentaria La oposición está en manos de los kirchneristas Los cuales obviamente van a votar en contra De todo lo que proponga Javier Milei Le van a poner todas las trabas posibles Ya que obviamente los kirchneristas No van a dejar que sus amiguitos Pierdan fácilmente sus puestos de trabajo en el estado ¿no? Así que estaremos expectantes A los movimientos de Javier Seguramente él también sabe Que no le van a dejar el camino fácil ¿no? Para que pueda hacer sus reformas Así que probablemente ya tenga varios planes en mente ¿no? Para salir de esa situación Y pues bueno mis skins con cara de Donkey Kong Espero haberles desinformado lo suficiente Si te gustó el video por favor Compártelo con tus amigos Te seré amigo con tu madre Con tu vecina No te olvides de activar la campanita de notificaciones Por favor activa la campanita Ya que YouTube no te va a avisar cada vez que suba algo Y pues bueno Ya ahora si me voy Estoy bien cansado Jefe Ese directo de 4 horas me ha matado Ha sido muy pero muy agotador Y pues como siempre Tengo deberes sagrados que cumplir Y los cumpliré hasta quemar Mi último puchito Besitos en el postito trajectory La mulos Tof La mulos La